De momento no hay cuarta ola en Lanzarote tras la Semana Santa, pero sí un ligero incremento de casos de contagios de COVID-19. Así lo certificó ayer en Café de Periodistas el gerente del hospital José Molino Rosa, José Luis Aparicio, quien cree que el crecimiento de casos activos del día 3 de abril hasta ayer día 15 había sido moderado. Por poder poder haber, es difícil, es difícil ahora mismo, porque en las curvas, en las tendencias, se ve ese incremento palotino débil, discreto, pero sí que está subiendo un poquitito. Pero que haga así de repente y forme una ola, que esto sea de la antesala, la falda de la izquierda de la ola, hasta que nos pasen unos días no se puede saber. Otro dato positivo es que ha disminuido bastante la presión hospitalaria en Lanzarote con solo 7 pacientes de COVID-19 ingresados. Esa es una parte muy positiva de la evolución, efectivamente las cosas van subiendo poquito a poco, pero eso no va en paralelo con la presión asistencial, la presión asistencial poquito a poco, que es lo normal, va descendiendo, ahora nos quedan de memoria, creo que hay 4 pacientes COVID-19 en la COVID-19, 4, y 3 en la planta, 3 en la planta. Aparicio cree que gran parte de la mejora de la situación en Lanzarote se debe a que ya hay muchas personas mayores, las más vulnerables, vacunadas. En el listado de 120 casos activos, 120 y pico activos, la persona que tiene mayor edad es una señora que tiene 77 años, y la siguiente tiene ya menos de 60, todos los pacientes, quitando a esta señora, tienen menos de 60 años. Ha bajado notablemente la edad media de las personas afectadas, y eso influye obviamente en la gravedad de los cuadros que se presentan, eso a su vez influye en la tasa de hospitalización, influye en la tasa de ingresos en UBI, e influye en la mortalidad. Y es que Lanzarote puede presumir de ser una de las islas donde más avanzado estamos en el porcentaje de vacunación por habitante, hasta el punto de que ya se han vacunado, al menos con la primera dosis, la mitad del porcentaje que se necesita para alcanzar la inmunidad de rebaño, y eso se debe al buen ritmo de vacunación. Hasta 10.000 vacunas por semana, 10.000, ese es nuestro tope en este momento. 10.000 por semana, está bien. Sí, son 10.000. Eso con los medios que estamos ya desplegados, que no salían antes, desplegados. Si hiciera falta, si de repente el gobierno central, al gobierno autonómico, le da muchas vacunas y a su vez el gobierno autonómico nos las da a nosotros, pondríamos los medios que hicieran falta para poder poner todas las vacunas que nos envíen. Si hiciera falta montar, en lugar de un COVID auto, un COVID pinchazo, también lo haríamos. Lo que todavía no se sabe es qué va a pasar con aquellas personas menores de 60 años que recibieron la primera dosis de AstraZeneca, y que ahora el Ministerio de Sanidad ha dejado con la incertidumbre de no poder recibir la segunda pauta.